¿Qué es la crisis nos ha demostrado que una empresa que no tiene ideas no tiene capacidad de reacción ante un problema como es cómo tener más clientes, cómo abrir más mercados, cómo cambiar o cómo generar más valor dentro de la empresa? Todas las empresas nacen de una idea de negocio, pero no se puede vivir solo de una idea de negocio. Al final la capacidad creativa lo que nos lleva es que un empresario no sea la creatividad o el tener ideas una cuestión solo cuando tengo problemas, sino parte de la estrategia empresarial. Es decir, cómo oriento yo mi mercado, cómo oriento yo el marketing de mi producto o cómo oriento yo la tecnología, pues para eso necesito ideas y para aterrizarlo necesito esas ideas. Cuando esas ideas son originales en un contexto determinado y generan un valor, estamos hablando de innovación. Y yo creo que esto es muy importante trasladarlo a los empresarios. La creatividad es una capacidad que todo el mundo tiene, como puede ser la inteligencia o la memoria. De esa capacidad surgen ideas, pero no todas las ideas pueden ser innovadoras. El que una idea sea innovadora depende del mercado, depende de los clientes. Por eso cada vez hablamos más de innovación abierta, que es que los clientes o otras personas interesadas en nuestros proyectos nos proponen ideas para incorporarlas. Todos los autónomos saben que para sobrevivir en el día a día necesitamos ideas. Una cosa es cuando las hacemos de forma, pues cuando vamos conduciendo, cuando estamos en una comida o cuando los sistematizamos. Entonces, cuando las pequeñas empresas y los autónomos logran sistematizar la creatividad, es decir, conocen tres o cuatro técnicas de creatividad, conocen de qué forma aportando talento, desarrollando el talento, pueden generar más negocio o pueden conectar con otras personas que siendo una empresa muy pequeña les ayude a ir a proyectos grandes. Todos esos recursos no hace falta ser una gran empresa. Realmente lo que decimos es que el pequeño empresario necesita de la intuición, de las ideas, pues todo eso cuando se sistematiza nos ayuda a vender más, a tener más clientes y a generar más negocio. Gracias. 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 Gracias.